hola amigos de youtube aquí estamos en otro vídeo más y estamos en minecraft capítulo 6 está aquí usted después de rellenar la granja que aquí ya como pueden ver ya crecieron unos cuantos animales acá tenemos esto cocinando que esto lo hice fuera de cámara en este acá ya también fui a recolectar un poco más de materiales como buen ya tengo nuevas herramientas y aquí ya hice básicamente mi mini granja mi mini no me atacó un chiquito me atacó sorpresivamente este listo ya lo acabamos de matar vamos a subirnos aquí este como pueden ver mis mini cultivos de momento van a ser estos porque tengo pensado hacer después un caminito por ahí y que llegue por otras zonas también lo mismo con la granja tengo pensado hacer más granja para allá este de diferentes tipos de animales este vamos a seguir sacando esto esto acá lo ponemos ahora vamos porque acá hay un huevo vamos a ver si no puede tocar algo como siempre la hago que nos toque suerte otra vez no tocó nada este también quiero quiero ya ir haciendo otra la otra granja y quiero pasar a todos eso para acá los patitos este ahora en este momento vamos a sacar las vallas donde están también ya no tengo semillas para hacer que vengan los patitos que vamos a ir quitando todo 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 este listo ya tenemos una con una no creo que nos valdrá ya tenemos dos tampoco hay que también estoy viendo otro pato este ya sé cómo lo vamos a llamar pues ahora lo están escuchando unos patos y creo que también la serie de peleas de Pokémon de Roblox creo que eso lo haría los domingos no perdón no los sábados y domingos ya que los sábados y domingos este hago dos videos este será uno y el próximo será un poco más tarde este estará siendo subido a la zona creo como por la zona ya estará siendo subido y ya llevan los tres minutos un poquito de verdad y necesitaremos muchas más semillitas no sé si ahí ya tenía más semillas no es que recuerdo las gracias todas para hacer los cultivos así que en este momento necesitamos muchas pero muchas semillas pero mientras que vaya sacando los cultivos pues no voy a necesitar este ni poner ya recortar más semillas porque de ahí creo que salen dos semillas de los cultivos y pues ya ves pues vamos a tener como un montón creo que un cofre de semillas y vamos a canchar de tantas cosas que no pero bueno para el principio sí necesitamos así que vamos a seguir quitando nos quedan ya con la bella una más también acá tenía la pala pero ya se me va a romper no ya no tengo vamos a llevarnos esto por si acaso este vamos a llevarnos esto y listo vamos a seguir ampliando aquí el camino no no posiblemente aquí me sacan semillitas no hay también otra cosa que no se las enseñe era esto de que ya hice mis cultivos de caña porque allá también hay pero vamos a seguir buscando más lugares porque ahorita en este momento no tenemos nada para continuar en esta casa por eso en unos cuantos capítulos yo digo que el siguiente que sería mañana este si iríamos a la mina ya ya nos quedamos unos cuantos capítulos regresaríamos con la armadura de hierro y pues cosas así y bien vamos a seguir quitando quitamos esto yo digo que aquí ya acabo de escuchar como sacaron otro huevo y quitamos estos dos ahí está listo el camino ya está hecho pero ahora el último problema que se me acaba de olvidar una cosa y ya llevamos los seis no cinco minutos este vamos a agarrar esto no no si así hacemos creo que era así este ni siquiera sé cómo llegó ese huevo a mi inventario pero son vallas blancas a ver vamos a agarrar esto no esto no nos quedamos ya se está haciendo de noche ponemos estos dos aquí esto acá esto acá esto acá uno de esto listo nada más termino de poner creo que la zona para gallinas ahí está ya va tomando la forma le hacemos esto ponemos ahí esto ahora hacemos lo mismo con avallas esta zona va a ser la verdad muy chiquita porque no aquí no creo que todo esto se llene nos quedan ya dieciocho este listo así porque aquí también se nos van a escapar y si se mete la vaca pues bueno listo vamos a soltar el huevo vamos a soltar el huevo acá adentro porque acá hay dos y se aumentan la posibilidad de que me salga otro pato este listo ya tenemos dos no salió nada lastima desde para allá y bueno vamos a dormir rápido y después ahí vi un esqueleto lo vamos a matar para que nos de material esto lo muevo acá nos quedan todavía cinco vallas ahí está el esqueleto que ahora vamos a ir por él sal sal al fuego listo ya tenemos dos huesos este vamos a buscar al pato de hace un momento está por acá este yo no lo veo en este momento exacto pero bueno voy a ver si continúe la grabación si voy a levantar el video un poquito lo voy a poner en cámara rápida para que ustedes no se les haga tan largo y en lo que busco unos cuantos patos y vamos hasta el siguiente momento y hasta el rato no encontramos nada aquí tampoco es solo ñamí 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 pato 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 ¿dónde estás? ¡una vaquita! llena vacotas no hay pato 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 ¿dónde estás? pato muchos pato 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 muy bien ya nos vamos los patos hay problemas ¿dónde está mi casa? oh ya la he visto me está cruzando esto ya no se me vaya a hogar el pato uy ya se entré el problema va a ser para cruzar el río esta ya mi casa tendremos que cruzar el río bien esto se me va a ser muy largo vamos vamos a seguir bien Continúen, síganme Revolución Revolución patuna Continúen, síganme, síganme Ok, ya vi la cosa Y ahora vamos a continuar hasta Síganme mis patos, síganme Que bonito soy Síganme por aquí Ya agarramos el huevo Lo vamos a dar de alimentar, alimentar Alimentar, alimentar 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 Muy bien, como pueden ver Ya tenemos unos ahí Unos bonitos patos Oh, ya cayó el primero Ay, pero bueno Olvidé una cosa Que los tenemos que cambiar Tengo que cambiar a los animales De lugar Así que vamos a Listo, condoya Todos los patos, síganme Síganme Oh, invasión patuna Corran A ver Ahí está A ver, vamos a abrir esto Esa gallina Metanse aquí Todos, todos, todos Vamos, vamos Todos Sigan Pasando por acá De momento ustedes ya Ahí se quedó Y como un patito se salió A ver Ven, ven, ven Tú Ven, sígueme Sígueme Si no quieres Si no quieres Tú serás la primera A ver No, sígueme No, sígueme por acá Ustedes lo siento No, sígueme por acá Ustedes lo siento, mira Ahí está Ahí está la otra Ahí está la otra Y el bebé Lo vamos a pasar Ahorita que se nos escape Ya, no Se fue para allá Este, vamos a quitar Todo esto Todo, todo Vamos a ver Si nos toca Por lo menos Una semillita No pido mucho Una semillita Muy bien No hay nada No, ahí todavía No encuentro nada Este, listo Ya tenemos una Ya teníamos dos Pero bueno Vamos a Vamos con el patito Que no se nos pierda Patito Sol Patito Mira que tengo No Por eso ven Allá vas a estar Que me sigas Sígueme 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 Sí Estar acá Con todos tus Amiguitos Que acabas de conocer Por la Cerca Ahí está Y esto ya lo otro Lo voy a utilizar Para otra cosa Vamos a matar Al cerdito Lo siento Pero No tengo manera De transportarte Creo que Se me escapó Una gallina No Listo Otra gallinita Más Creo que Los que matamos Ahí tenemos Ya muchos Patos La verdad No te va a pasar Nada No Muy bien Lo vamos a ir dejando Por aquí Amigos de YouTube Y lo vamos Hasta el próximo video No te va a pasar No te va a pasar No te va a pasar No te va a pasar